Buenos días desde el campo Mirad, de que hablo poner la oreja para atrás Que tío, eh Aquí sigo, aquí sigo con mi animalillo ¿Habéis visto el tenao? ¿Cómo le he dejado? Ha habido aquí limpieza, ha tocado zafarrancho Vamos a poner aquí la peluquería este año Y estoy tratando ya mucho Es que estoy apurando un poquillo La cerca donde están las abejas para ya dejarlas limpias Ya arreglar, porque si no vuelve a llover Yo creo que ya entró el verano Y luego ahí van a andar mal de agua Así que estoy ahí, que lo peguen una buena mano Y está aquí nuestro pequeño No te levantes peluchini Hay peluchini Vení todos los días mientras la vaca se echa ahí Vamos a hacer moscas, tío La madre me está dando guerra La ubre de la madre me está dando guerra Es más manchito, está andando aquí detrás de mí Y está siempre coliéndome La madre, la ubre, mira cómo va A ver si os la enseño Va curando, pero muy despacio Porque como es una herida A ver, quítate ahí el culo Quítate ahí el culo, hombre Como es una herida Que no la dejamos reposar, digamos No se ve con la sombra Y se peló tanto ahí Si va cerrando Se nota ya que ha cerrado mucho Pero me está dando guerra Y es que no se descarga bien Porque luego la vaca empieza a moverse Se la descargo lo que puedo Y la curo Y así todos los días El Chotino mama de las otras tres Se mama las otras tres El Chotino está perfecto El Chotino está muy bonito He visto lo que ha crecido Es igualito que su padre Tío, eh Mariposa Que me está dando mucha guerra este año Ya tenías que estar para ir suelta Con tu Chotín Y seguimos aquí A ver Afloja que te suelte Esperaros que tengo que usar las dos manos Para soltarlas No te pongas petardas Vamos, salte para afuera Ahora no se lo dejo abierto Que me ensucia el tino Que le tengo muy limpio Tira para afuera Petarda Ahora lo he hecho Chocolatera Que está para el curro Está para el curro Y cuando está el curro con el Chotino Dicen las madres que No le dicen nada Curro Bueno, vamos A seguir No sé Quiero yo Notar ya Que se nota un poquito La grama más verde Desde que ha llovido Hombre, aquel cacho De abajo de la charca Que está verde Aquí no sé Si se lleva secando Han caído dos tormentillas Dos tardes Hay previsión de lluvia Hoy tengo que Ya están aquí Ya están aquí Ya me he enredado Ya están aquí Ahora me veo mal Para meterla Porque ahora le he hecho un poco de no El que te acerca La tienen ya Que bueno Si, ella raspa un país Y allá abajo en la grama Y en el arroyo Pero la he hecho eno Y se lo quedan bebidos A ver Voy que tengo Tengo la mano llena De cubos de leche Y de todo Voy cargado Qué petarda eres Mariposa Te he hecho ayer Un montón Te tienes que venir aquí ¿No? A la otra Tiene un montón Cada una Y otro montón aquí Oye, es que no he entrado Con el dumpe Tengo ahí la bola En el dumpe subida Y otro día Se la he hecho para allá abajo Pero hoy como hay prisa Ya Ya no me enredo ¡Eh, peluchini! Ahora se va La chica a comer allí Lo de las mariposas Pues ya está Ya lo iré comiendo todo Ya lo iré comiendo todo Cuando vaya ahí No, luego esta tarde viene Y no hay nada Qué cosa, eh Todavía raspan para allá abajo Todavía tienen verdes Pero ya Esto Segao Estas flores que segao Aquí atrás Esto segao hace cuatro días Esta bola la dejé aquí Cuando secamos esto Cómo se ponen, eh Ahora se ponen Se han comido su pienso Se comen el heno Se echan aquí Debajo de un árbol Y además cae el chicle ¡Eh, peluchini! ¿Qué haces ahí escondido? Vamos que Que hoy hay que cargar corderos Y quiero Quiero limpiar un poco las máquinas Y taparlas Las empacadoras y eso Que las hay caído ya Una tormentucha encima Y no me ha gustado un pelo ¡Peluchini! ¡Ay, qué tío, eh! A ver si Así que vamos al lío Que tengo que ya dar una vuelta A las vacas Echar a los perros Y dar una vuelta a la vea A ver cómo andan Y Ir preparados para cargar los corderos Hasta que sea la hora Hasta que nos avisen que vienen Siempre estamos liados Y luego quiero liarme A limpiar y a tapar las empacadoras Por lo menos las empacadoras Que son las que más Más rodamiento y más cosas llevan Así que al lío ¿Veis? No sé si me parece a mí Ya veo yo hoy más verdes Eso es la grama Hoy no Ya estoy montando la fumoneta Hoy no me voy a bajar Pero mañana os lo enseño A ver otro día Que haga otro vídeo para aquí Eso está verde Y eso es la grama Que viene tirando ¿Veis? La grama enseguida Con esta temperatura En invierno La grama no tira Pero ahora en verano A nada que coge humedad La grama Vamos Tira para arriba ¿No lo veis? ¿No lo veis? Que parece que verdeguea Es el cachillo Que secamos aquí ¿No? Que hicimos ahí 8 o 10 bolas ¿No? A ver si se pone a cascar agua Nunca he secado dos veces yo Pero no sé Este año Como ya el tiempo está tan raro No sé Para que se criara ahí hierba Imaginaros que la hierba ya está seca ¿No veis la grama? Mirad la grama A ver Si la veis desde aquí ¿No veis? Como está tirando la grama Eso verde que veis ahí Eso es la grama Todo lo otro se ha secado Pero la grama sigue ahí Son muy gramosos Está cerca Si llueve se pone esto Y eso le gusta a las ovejas A ver cuando vengan las ovejas Como bajan el hocico abajo Dejan el pasto ahí Se comen lo primero la grama No lo veis cuando vengan Porque van a venir aquí Y las vamos a pelar aquí En el tinado este de la vaca De donde teñamos la vaca Qué tranquilidad ¿Cómo se nota que hay humedad? Que está la cosa Que no se ve muy lejos Hay mucha calima Venga vamos a la vuelta Bueno ya estamos aquí Que están aquí nuestros amigos Están aquí nuestros amiguetes ¿Qué pasa amigote? Ya están aquí con la subcordera Sí que ahora os saco Madre que petardas son A ver déjame Voy por el otro lado Porque por estos tíos No me dejan abrir la puerta A la venga vámonos Vámonos que es tarde ya Vamos panda Ay panda lata Aquí viene el tío Ahí viene el tío Entre la subcordera ya Vamos otra oveja más Vamos Venga tira el campo con la oveja Venga tira con las tu oveja Ahora os doy de comer Cuando se emparrame la oveja Qué buenas son Venga vámonos con la oveja Me quiere a mí más con la oveja Vamos tira con la oveja Venga vamos Qué bien marcha para aquí esta De la rastrojera Venga ahora lo he hecho Ahora lo he hecho Están detrás de mí Porque tienen más hambre Ahora lo he hecho y se van con la oveja Qué haces los dos aquí conmigo Qué haces los dos 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 conmigo Venga ahí nos va a la oveja Vamos chiquete Ahí vienen Ahí vienen los dos Los dos terribles A la venga Come que tienes hambre Vamos Ya veréis cómo come y se va con la oveja No sé No tiene mucha hambre A ver si lo va a ver A Raquel He dicho yo que no Me gusta echarlos cuando salen las ovejas Como ellos van a ir al campo luego Y lo van a echar así Bueno voy a ir colocando Que se nos van los nuestros cordeletes hoy Estos de este lado son los que se van Y se van quedando los más chicos Voy a colocar el carro aquí Y ahí lo preparando ¿Cómo van inspeccionando ellos dos? Ahora en vez de la oveja detrás de ellos Van ellos detrás de la oveja Pues ya Ya tengo colocado Ya tengo colocado todo esto Para cerrar los cordeletes ¿Veis? No sé si os lo he enseñado esto alguna vez Y lo pongo aquí Tengo aquí la rampina preparada Vamos a abrir la puerta Quita las puertas Con un poco de paciencia Si las achuchas Muchos de ellos se acobardan Que se quitas Pero tú lo dejas un poquito de paciencia Van ellos entrando En cuanto entra uno Se meten todos dentro Como calienta hoy Está el día raro raro Es que no se mueve nada de aire Y ahí hace un calor Impresionante Bueno porque me han llamado Que dice Que hasta las 12 no vienen A cargar Yo a las 11 y media que empiece Me sobra para cargarlos y pesar Así que voy a Antonelli ¡Ay Antonelli! Antonelli Como está de paja Antonelli ¡Qué guapa es! ¿Te parece pequeña? ¡Ay qué guapa es! Tiene calor hoy ya Con este abrigo Ahora hay uno cojo aquí Yo no sé qué le ha pasado Hay veces que al pasar Se entallan Veremos a ver Ese está cojo Tienen pienso Tienen paja Así que estos están todos preparados ¡Vamos al lío! Mirad los nuestros tinieblas Cómo funcionan los tíos Ya están para el país al monte Y han salido hoy el primer día Mirad a ver si los veis ¿Dónde están? Estos os han salido y están metidos en el tinago No Ellos se echan allí con su oveja A la sombra del árbol Ya allí de vigilante ¡Qué tíos son! ¿Lo veis? Sí los veis bien ¿No? Voy a ver si tíos van Mirad Qué buenos son Ellos son ovejas ya Ya está Cómo me gusta verlo Me encanta Cuando salen así del cebadero Y fijaros que con estas ovejas no han estado Se han criado con las corderas Estos se han criado con estas corderillas Y... 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 Pero luego se separaron Porque los he metido en el cebadero Y las corderas han estado la otra cerca Pero se conocen Porque allí cuando los metí Ellos no extrañan ni ovejas Y la oveja tampoco Lo extrañaba mucho a ellos Y están... Están los tíos allí Ya echados a la sombra Venimos Raquel y yo Está aquí Raquel ¿Ve Raquel? Buena Buenos días Raquel Buenos días Buenos días casi que a la hora de comer Pues qué calor hace hoy Voy a hacer mucho mal Muy calienta eh A estas juguetas hay que poner aire acondicionado Sí, eso estaba yo pensando A ver si... Venimos de llevar los corderetes Qué pena pobrecito Se van los corderetes nuestros Madre mía Pero tiene que sea así No hay otras Estamos ya acostumbrados Y... Y siempre cuando estoy Pues ahora los perros Los primeros días Pues muy pendientes de ellos Y es que los veo allí Y digo los voy a grabar Están buenos también No, pero se exportan muy bien Son muy buenos Son buenos Igual que todos Y ahí se los ve más tranquilos Claro es que en el cebadero Estaban ya Ellos tienen Ahí andan más Hacen más de pecho Pero son muy chicos Para llevarlos al monte En el monte los pegamos una paliza Lo primero que aquí Los damos de comer más veces En el monte estos cachorros Todavía no están preparados Para comer una vez al día O dos Ya hay veces que comen una Y hay veces que comen dos Bueno, vamos a desenganchar el carro Bueno, pues descargar la cubierta Ya que he estado por la cope He traído ya más pienso Ya estamos menos Está aquí la nuestra La nuestra Si está aquí Cade ahí Echa gorda Antoleta Es la hora de la siesta Ahora Oye, vamos a ir a ver los tortolines Está para ir a que Ahora vamos a ver los tortolines Habéis visto estos tíos Cómo me gusta lo que hacen los perros Que no vengan Porque siempre cuando los saco aquí Como yo juego tanto con ellos Se vienen mucho para mí Pero están ahí Están ahí con las ovejas Están ahí A la sombra del manzano A ver Están ahí detrás Mírales Ahí se asombran No los digo nada ni nada Para que no vengan Ellos que se estén con sus ovejitas Qué guardianes son, eh Si es que lo llevan por dentro No os dais cuenta Cómo se enseñan los perros Qué maravilla Bueno, vamos a ver los tortolines Ahí viene Raquel Raquel, a lo luego ya lo organizo yo Está aquí todo esto Cómo he hecho el correo aquí Para que entren por ahí los corderos Ahí pongo el carro Como tenía esta mañana Vamos a ver Madre mía Si son las 2 menos 10 Madre cómo se me ha pasado la mañana Es que nos han echado hasta Como hemos esperado la segunda vuelta Se haya cargado una finca Y luego hemos venido Hemos Hemos estado allí un ratillo esperando Y se nos han pasado allí La mañana Pero bueno Vamos a ver cómo han prosperado Los tortolines A ver cómo andan estos tíos A ver, lo feo Madre Cómo está el tío ahí de empinado ya Madre Ya tienen Ya están queriendo echar A ver que me suba A ver que se tiene que subir Raquel primero A ver que nos veamos Raquel Tiene que Raquel subir ¿Cómo se los nota? Como crecen De deprisa Pues mira que ayer A ver que voy para arriba Madre Si ya tienen plumas Si ya tienen de color Madre De aquí a dos días Mira cómo están De aquí a dos días Ya tienen color de tórtola Madre Qué plumas han echado Y por qué hay uno más grande Y otro más chico Ah pues será uno más grande Y otro más chico Sí pero uno se está quedando atrás Ese que está como más cabreado Ese de ahí que está como más cabreado Ese ya tiene plumas ¿Lo veis? Lo veis así ¿Lo veis? Pues este le da la menos a la madre Este está más eso Ahora Están morenos aquí Aquí lo sacude el sol Hasta ahora pobrecito Yo no sé cómo Lo mismo que se ha caído esta rama Y lo daba antes sombra Ahora que se ha roto Sí puede ser Digo yo que vende a las madres A darle sombra a estos animalillos Madrecita Estos que torrinas aquí Pobrecito eh Verá de aquí a cuatro días De aquí a cuatro días Están volando Y ya son libres Habéis visto cómo están los tíos Y no me gusta por la empacadora esta mañana La tengo ahí toda la tarea Esta tarde Y es que el plástico ese cuidado Eso se pone que no hay quien le agarre Hay que ponerse guantes Y tengo que quitarle algo El impacto que tienen Bueno ya habéis visto los bichetes ¿No? Pues venga Ya ha dado otro día ¿Cuántos días hace que os lo enseñé? Tres o cuatro días ya ¿No? Pues como han crecido Bueno Que son las dos menos cinco La hora justa Ya se veis No me gusta para la empacadora No hemos acabado la tarea Pero bueno Ya lo haré esta tarde Vamos a comer Raquel ¿Qué tenemos para comer hoy? Hoy tenemos arroz con tomate y huevo frito Madre mía Arroz cubano Esa no es mi comida preferida mía Esa es la comida preferida de Daniel Esa es la de Daniel Pero bueno A alguno le tiene que tocar siempre Bailar con la más fea Otra vez ya te toca a ti La tu comida preferida La comida preferida mía casi que todos los días Porque tengo buena boca Eso te lo he dicho Oiga Seis felices por lo menos intentarlo No sé lo que he grabado Porque empecé allí desde la vaca Y voy a cacho Y estoy funcionando Y no sé No me controlo Ahora veo lo que tengo para aquí Oiga Pero yo creo que ya había echado una mañana para aquí Y entretenía conmigo Eso de tapar la empacadora es un rollo Bueno Lo mismo os gusta Luego Porque la me gusta Luego si os hago otro vídeo Oiga Hasta luego Adiós Adiós